¿Es una marca familiar el día de hoy? Sí, bueno, esto no te lo puedo decir con seguridad, pero los diseñadores son Marité y François. Es un matrimonio. ¿Y de aquí sale el nombre de la marca? De aquí sale el nombre, en el año 64, en 1964, empiezan a diseñar. ¿Y cuándo nos llega a España esta marca? Nos llega a través de la empresa Twenti, que hace 30 años tenía la licencia para fabricación y comercialización de la marca Closet. Yo no sé si tú te acuerdas, porque creo que Closet se hemos llevado todos. Entonces, en aquel momento, Marité y François estaban trabajando como diseñadores freelance. Y fueron contratados por Closet. A partir de ahí están trabajando en el mercado nacional. Muy bien. ¿Y cuántas tiendas hay, Peluca? En este momento me he apuntado una chuleta, porque yo esto soy incapaz de memorizarlo. En Francia, 12 tiendas, con 3 córneres en las galerías Lafayette. En Italia, 2. Grecia, 2. China, 2. En Filipinas, 35 tiendas. En Japón, 6 tiendas. ¿Y en España, Peluca? ¿Cuántas tiendas? Sí, hay 15 tiendas y 6 córneres en el Corte Inglés. Perfecto. ¿Y la tienda más importante? La más emblemática, la más representativa de la marca es en la que estuvimos, de Barcelona. En la que estuvimos tú yo. Es fantástica, aquella tienda es enorme, espaciosa. Amplia, muy bien ubicada, en una zona muy luz. Sí, me gusta mucho. Bueno, a mí me encantó. Peluca, el target, el perfil de cliente de esta marca, ¿cuál sería? Es un cliente que más que buscar una marca, lo que busca es el trabajo que hay detrás de diseño y de producción. Hace unos años, si no llevabas unos jeans de Marité, parecía que no estabas en la moda. Sí, bueno, esto es lo que tienen las modas, pero sigue teniendo, quizá ya no se busca esto, tanto el concepto de llevar la marca a Marité, como que sí buscan sus diseños y la calidad de sus productos. Perfecto. Yo voy vestida de Marité hoy. Vengo vestida a gentileza de Marité, de pies a cabeza. ¿Las botitas también son de Marité? Las botas también son de Marité. Parece cómodas, ¿no? Son muy cómodas, realmente, muy cómodas, muy agradables. Un mono todo. ¿Y Epiluca, el nivel de precios de esta marca, más o menos? Estamos entre 80 euros y productos ya de más elevado costo, podrían ser de 700 euros, pero bueno, hay un amplio abanico. ¿Y las edades un poco y los sexos? Bueno, ellos piensan de los 25 a los 65, ¿no? Bueno, depende un poco el perfil de persona. ¿Hombres y mujeres? Hay un 60% de mujeres, quizá el público es más femenino, hoy por hoy, de la marca, sí. Perfecto. ¿Y el look siempre es como ahora, no? Es un look, sí, con estructuras, con tejidos naturales, trabajadas, trabajando muy bien los patronajes, prendas cómodas y estilosas, con un punto de modernidad. Y volumétricas un poco, ¿no? Sí, hay piezas con volúmenes, sí, sí, como hicimos bastantes pruebas, hay piezas que tienen curiosos, exacto, sí, con volúmenes, trabajan los volúmenes. ¿Y cuál es la filosofía de los diseños de esta marca de Epiluca? Bueno, ellos lo que buscan, lo que cuidan es también, como Tony Francesc, ¿no? El ser ecológico, el estar en contacto con la naturaleza, son tejidos naturales, muy nobles, muy nobles, buscan el ahorro de agua, por ejemplo, tienen el lavado láser, que esto ahorra una cantidad de agua increíble, porque la mayoría de tejidos se lavan, ¿no? Ellos lo hacen con láser, bueno, pues que hacen el mismo efecto en el tejido, pero en lugar de utilizar agua para realizar el proceso, lo hacen con láser. Perfecto. Muy bien. Pues ya sabemos más cositas. Nunca te acostarás sin saber algo más. Y, Luca, yo quiero que nos veas unos cuantos consejos para nuestra audiencia. Voy a ser breve porque hoy nos hemos delatado un poco en el tiempo. Había preparado quizá un poco más de contenido, pero lo voy a sintetizar. A ver, consejos de moda. Para hablar de moda, primero ubicaría lo que es la imagen. La imagen es aquel lenguaje que tenemos olvidado, que a veces no utilizamos. Es aquel lenguaje que habla de nosotros incluso cuando estamos callados. Y es muy importante. Hay estudios que dicen que los siete primeros segundos de ver a una persona generamos un concepto de ella. Los que son más observadoras lo catalogan socialmente, económicamente, incluso personalmente. Los que no son tan observadores dejan ese trabajo para su subconsciente, pero no pasa inadvertido. La imagen no pasa inadvertida para nadie. Cuidarla, por tanto, es muy importante. Tener una buena imagen te puede abrir muchas puertas y no tener una imagen adecuada a lo que tú quieres en la vida te las puede cerrar. Para poder cuidarlo hay sistemas, hay a través de los colores, tendencias, mezclas. Hay muchas formas de conseguir plasmar en lo que es la imagen el estilo de vida que queremos o que tenemos. Dicho esto, este es mi discurso de inicio para intentar recuperar o darle la importancia que verdaderamente tiene la imagen. Daré los consejos, que son consejos que utilizo para la moda, pero que los podría utilizar para la vida diaria. Primero es el orden. Pon orden en tu armario. Es muy importante abrir el armario y tener las prendas perfectamente colocadas por grupos. Tanto pueden ser por camisas, camisetas, jeans o por conjuntos. Da igual, cada uno tiene su propio orden mental y físico de situar las cosas. Pero es muy importante que cuando abres el armario puedas ver rápido dónde tienes ubicada cada pieza que tú puedes llegar a necesitar. La limpieza en el armario es muy importante. Por tanto, todas aquellas piezas que guardamos, pues por cuestiones románticas, pues cuánto me costó, da igual. Si no lo utilizamos, no vale nada. Nos está ensuciando, nos está ocupando un espacio que no nos deja ver lo que realmente nos interesa ver. Que son las piezas que tenemos que utilizar para cuidar nuestra imagen. Hay determinadas prendas que situaría aparte, como son el calzado. El calzado yo lo situaría en un zapatero, a ser posible. Y si no, al menos en un espacio distinto a lo que son el resto de prendas. Y otras prendas que también situaría aparte son todas las prendas de abrigo. Ya que están en contacto directamente con el exterior, no se lavan diariamente. Y no creo que sea bueno ponerlas en contacto con las prendas que llevamos más cerca de nosotros. Consejo, pon orden en tu armario. Elimina todas las energías estancadas que no nos sirven para nada y no nos dejan ver lo que necesitamos. El segundo consejo sería comprar bien. Comprar las prendas no es comprar en vano. No por comprar más cosas vamos a obtener la imagen que realmente queremos. Se trata de comprar justo lo que realmente necesitas, lo que se adecua a tu estilo de vida y a tu forma de ser. Es muy importante, después de haber hecho la limpieza del armario, ver cuáles son las prendas que realmente nos hacen falta. Hacer una lista de estas prendas. ¿Qué necesito? Exacto. ¿Qué es lo que realmente necesito para mi día a día o para un evento concreto? Hacer una lista de estas prendas y después meditar un momento en qué lugar puedo localizarlas. Hacer incluso un itinerario. Esto ya sería el top. Decir, bueno, vamos a ver, necesito unas camisas, unos pantalones, unos zapatos. ¿Qué tiendas puedo yo localizar? ¿Puedo encontrar estas prendas? En tal sitio, en tal sitio y organizar una ruta. Consejo. Compra bien. Compra solo lo que necesitas para tu día a día. Comprar bien y poco. Y el último consejo sería buscar tu verdadera imagen. Intentar ser tú mismo. Cualquier copia de lo que puedan llevar los demás, por lo muy atractivo que nos parezca, no es bueno. Por muy bien que les quita a los demás, quizá no es lo más ideal para nosotros. Ser auténtico es la parte más hermosa de una persona. Ser uno mismo es lo que más va a atraer a los demás. A veces nos cuesta descubrirnos y saber llegar a quienes somos. La imagen debería de plasmarlo. Evitar seguir las tendencias, porque sí, sin ton ni son. Las tendencias no nos tenemos que adaptar a ellos. Tenemos que adaptar las tendencias a nosotros, nuestra personalidad y nuestro estilo de vida. Bueno, las modas exactamente lo mismo. Por mucho que se lleve, que haya una moda fantástica, que se llevan los pantalones. Si tu cuerpo no es afín a esta pieza, busquemos otra que seguro que habrá en el mercado que se adapta más a ti. O a tu día a día, que expresa mejor aquel mensaje que tú quieres emitir, que crees que tus interlocutores vean de ti. No tenemos tiempo, por lo tanto no me voy a extender en lo que yo había pensado en mi mente. Me lo salto, hago un pasapalabra y os leo una frase que había preparado para el final. Es Onassis dijo, para lograr el éxito mantenga un aspecto bronceado. Viva en un edificio elegante, aunque sea en el sótano. Déjese ver en los restaurantes de moda, aunque solo se tome una copa. Y si pide prestado, pide mucho. A Onassis le funcionó. ¿Por qué no nos puede funcionar a nosotros? Decidamos cuál es el estilo de vida que queremos vivir. ¿De qué manera lo podemos reflejar a través también, por qué no, de nuestra imagen y lidiamos la vida que queremos vivir? Perfecto, Piluca. Para mí serían los consejos de hoy. Muchas gracias. Tomamos nota de todos tus consejos. Espero que sea la ayuda. Yo te sigo. Y te, bueno, nos irás aportando más consejos. Tantas veces como me invitéis, aquí me tendréis, Ana, encantada. Muchísimas gracias. Gracias, Piluca, a ti. Bueno, hasta aquí el Hoy Moda de hoy. Estamos en el aire TV y nada, en unos segundos estarán con Hoy Negocios. Fantástico.